Bueno, estamos en nuestros estudios con la visita de Fernando Jaime, que es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Minas Gerais. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Yo que agradezco la invitación de estar acá, es un honor muy grande. Me gustaría hablar un poco sobre lo que nos pasa a Latinoamérica. Yo observo un continente donde sobresale la pobreza, la injusticia, la corrupción. Entonces, uno se pregunta, ¿qué pasa con la justicia frente a este panorama? Bien, creo que puedo hablar de la mi posición que es un ciudadano brasileño. Y en Brasil tenemos una situación de muy grande denegación de justicia a la población. Al mismo tiempo tenemos una sociedad que carece de muchos derechos fundamentales, como la salud, la educación, la habitación. Entonces, hay un dilema muy grande que tenemos que resolver. Y creo que la solución sea por medio de la educación. Es el único camino que creo sea viable para cambiar la situación de injusticia que estamos inseridos. Porque la educación se considera como el primer acto del desarrollo. Es un acto de esperanza. Sí. Es un acto de formación de ciudadanos, de formación de personas autónomas, independientes, que sean capaces de pensar en el futuro y realmente de presentar propuestas de cambio y de transformación. ¿Usted considera que la corrupción afecta al desarrollo? Sin duda alguna. La corrupción hoy en Brasil es un problema sistémico que ha comprometido todas las instancias del poder y la realización de políticas públicas, de interés público, de interés de la sociedad. Creo que tenemos un gran desafío que es el combate a la corrupción. Porque la corrupción no es otra cosa que el desvío de los fondos del objetivo que tienen. Sí. Y ese objetivo generalmente es el bien común, el desarrollo. Bueno, cuando salen de este circuito es donde afecta a la sociedad y afecta a los países. Y tenemos un otro problema en Brasil que es la corrupción de las grandes empresas junto al Congreso Nacional y a los políticos. Porque hay medidas que hacen, crean situación de vantaje a las empresas en prejuicio de la sociedad. Entonces, hay una apropiación privada de los recursos públicos por parte de las grandes empresas. La empresa de Joesley Batista, la JBS, es una empresa que hasta poco tiempo era una empresa muy pequeña. Hoy es una de las mayores empresas de carne del mundo. Todo fruto de la corrupción, de la apropiación de los recursos públicos, en prejuicio al pueblo y a las políticas públicas. Entonces, es una situación. Al mismo tiempo, la corrupción crea un comprometimiento de los políticos frente a los intereses del corruptor. Entonces, más de una vez, la población pierde. Y es una situación que hay que cambiar. Tenemos que haber un poder judicial que dé una respuesta adecuada a la expectativa de la sociedad. Pero es un camino que se empieza. Pero no es un camino... Hoy tenemos un poco de esperanza de un cambio futuro, pero la caminada es muy grande aún. Bueno, ustedes han iniciado esta causa que se conoce públicamente como el Lava Jato, donde un juez Moro está avanzando para desenredar toda esta madeja de corrupción entre el sector político y grandes empresarios. ¿Qué expectativa tiene usted sobre esto? La actuación del juez Moro tiene cambiado la situación un poco, tiene trazido un poco de esperanza al pueblo, exactamente porque hay con mucha bravura enfrentado los poderes de la República, poderes muy fuertes. Hay un gran empresario hoy en prisión, que es Marcelo de Brecht. Tenemos Eduardo Cunha, que fue presidente del Congreso Nacional, también está en la prisión. Entonces, hay una posición y una situación que es posible imaginar que hay una posibilidad de cambiar un poco la situación. Pero la corrupción está inserida en todo el sistema de funcionamiento del Estado brasileño. Entonces, la actuación de Moro es muy importante, pero no es suficiente para el combate efectivo a la corrupción en el país. Es necesario que el Poder Judicial dé una respuesta a las otras cuestiones, a los otros juicios que están ubicados y que no hay una decisión. Claro, lo que usted nos está diciendo es que la corrupción generalmente cuenta con una fortaleza, que es que hay mucha complicidad en todos los sectores. Y el Poder Judicial tiene una debilidad, que son muy pocos los que demuestran que quieren ir en contra de la corrupción. O sea, lo que ustedes necesitan y lo que necesita Latinoamérica son más jueces moros que enfrenten a los corruptos. Sí, por cierto, es una situación que tenemos que tener claro, que es una voluntad política del Poder Judicial de combater la corrupción. Creo que aún no está instalada esta voluntad en el Poder Judicial brasileño. Tenemos una figura, que es el juiz Moro, pero el juiz Moro no es la institución, es solamente un juiz. Entonces, hay que tener una transformación de la relación del Poder Judicial frente a los otros poderes. ¿Usted considera que esta falta de compromiso contra la corrupción de la justicia en general es porque de alguna manera los jueces están implicados en actos de corrupción? ¿Son partícipes? ¿Son cómplices? No creo que haya una participación directa de los juicios. Pero el Poder Judicial en Brasil es un poder muy conservador y siempre actuó en el sentido de mantenimiento del estatus quo, del establishment. Entonces, hay necesidad de un cambio de cultura, de un cambio de mentalidad para hacer frente a la nueva realidad que es la necesidad premente que tenemos de combatir la corrupción. ¿Cuál es la situación hoy del presidente Temer? Cada día es peor. Es un presidente que ha usurpado la cadera del presidente de la República y que no tiene ninguna legitimidad y ningún reconocimiento por parte de la población. Tiene el mayor índice de rejeción de la historia presidencial democrática del Brasil y que ha hecho una serie de propuestas reformistas contra los intereses de los ciudadanos, contra los intereses de la población. Ha hecho una reforma del derecho laboral que priva a los trabajadores de todos los derechos que había antes. Ha una propuesta de reforma de la Previdencia que es también un retiro de las garantías y de los derechos de los trabajadores. Y todo esto con una dirección que es atender a los intereses del grande capital, del poder económico y de una manutención de un status quo, de exclusión social, de restricción de acceso a derechos en una sociedad como la sociedad brasileña, que tiene un nivel enorme de desigualdad social, de injusticia social. Entonces, creo que la situación del gobierno Temer, sobre el punto de vista político, se mantiene porque hay una interacción de los corruptos del grande capital con los intereses que él defiende. Pero, sobre el punto de vista de la legitimación democrática, creo que no hay sustentabilidad alguna. Bueno, ayer hubo una decisión muy interesante de la Suprema Corte Brasileña que afastó a Aécio Neves, que fue el candidato derrotado por Dilma en las últimas elecciones previdenciales, de su cargo de senador de la República. Era un aliado muy fuerte de Temer. Entonces, hoy creo que hay una situación de mucha preocupación, de mucha conmoción política dentro del gobierno brasileño. Bien. ¿Qué posibilidades hay que Lula, que también está con causas judiciales, vuelva a ser candidato y vuelva a ganar las elecciones? ¿Hay alguna probabilidad? Hubo una declaración muy extraña del presidente de la Corte de Apelo, diciendo que antes de las elecciones Lula debería de ser juzgado por la Corte. Pero él no participa de la distribución, no es juicio de la causa. Entonces, fue una declaración muy suspeita. Pero creo que si no hubo medios de judicialmente impedir la candidatura de Lula, creo que es el candidato más fuerte que tenemos para la sucesión previdencial en el próximo año. O sea, que si Lula se le permite ser candidato, las probabilidades que gane son elevadas. Sí. Bien. Y hay un riesgo muy grande porque es la única candidatura más progresista que tenemos. Los otros candidatos que se destacan en el proceso sucesorio son candidatos de derecha y de extrema derecha, que proponen un retroceso muy grande en la cuestión de los derechos humanos, con mucho preconceito contra las minorías, las cuestiones relacionadas al género, la cuestión relacionada a las cuestiones raciales. Entonces, creo que Lula es un contraponto muy saludable a la democracia, a la disputa de ideas antagónicas que se colocan o que se deben poner en un proceso sucesorio. Fernando Jaime, en la Argentina la justicia tiene una alta imagen negativa frente a la sociedad, que ronda el 80%. Solo un 18% tiene una imagen positiva de la sociedad. está muy poco por encima de lo que es el desprestigio de los sindicatos. Esto realmente le hace mal a la República, ¿no? ¿Qué ocurre en Brasil? En Brasil ocurre lo mismo. Tenemos una situación de muy desprestigio del poder judicial, una pérdida de credibilidad y una pérdida de legitimación. Creo que tiene una serie de factores que contribuyen a esa deslegitimación, a esa desacreditación del poder judicial. Una de ellas es el discurso político, que es algo que fue apropiado por los juristas, pero que no llega al ciudadano, que no comprende las cuestiones, las soluciones. La dependencia que existe, la necesidad de ir a juicio por una representación de un advogado, que tiene una lenguaje que no es comprensible. Y, de otro lado, tenemos la morosidad de los procesos, tenemos la falta de estructura para el poder judiciario prestar un servicio mínimamente decente, y tenemos una corrupción institucional inserida dentro del poder judicial. Una cuestión que es muy seria es que hay una norma en la Constitución de Brasil que dice que ninguno puede recibir más que el presidente de la Suprema Corte. Pero esta disposición no es respetada por las cortes regionales. En los estados hay magistrados que reciben dos o tres veces más que la previsión constitucional. Esto, a mi modo de ver, es una corrupción institucional. Claro, legalizada. Sí. Y un duro golpe al Estado democrático de derecho. La sensación que yo tengo cuando observo la Argentina y lo que usted me cuenta de Brasil es que nuestra justicia es una justicia, es como una aristocracia con privilegios, poco laboriosa, con bajos resultados de su tarea. Creo que la cuestión es una cuestión de la institución. Hay una crisis en el mundo hoy a respecto del proceso judicial. Tanto acá en Argentina, como en Brasil, como mismo en Europa, tenemos el mismo problema del plazo de duración de los procesos. Pero creo que en Brasil tenemos una situación muy más grave, porque es esto que tú hablas de la aristocracia con los privilegios. En Brasil hay una insensibilidad, una clausura del poder judicial. que no tiene sensibilidad con la crisis del Estado, con la falta de recursos, con la falta de plata para hacer los investimientos. El poder judicial brasileño gasta más de 90% de sus inversiones en la remuneración del personal. Entonces tenemos una situación que inviabiliza una cualificación de los servicios. Entonces hay una situación muy seria. Y hay una necesidad a respecto de la ley de responsabilidad fiscal. Porque la elaboración de la ley orzamentaria permite que se haga la transferencia de percentuales rígidos al poder judicial. Entonces no hay como extrapolar los recursos que tienen. Claro. Lo que usted nos está diciendo es lo que también ocurre en la Argentina. En realidad los jueces se ven a sí mismos más bien como un acto de privilegio dentro de la República y no como un acto de responsabilidad y como un servidor público. Sí. Frente a las demandas sociales. Acá se agrava porque en realidad la justicia, que es la que tiene que observar para que todos seamos iguales, es la más desigual. Porque los jueces se jubilan con el 82% móvil de alguien que está trabajando y además no pagan impuestos a las ganancias. Un privilegio que no tiene el resto de los trabajadores. Sí, he escuchado a este respecto y fiquei realmente espantado con el privilegio que tienen acá, de no pagar los tributos que los ciudadanos recordan. Pero hay otra situación que es un descompromiso con el ciudadano. Trabajan, no creo que sea un poder que trabaja poco. En Brasil los jueces trabajan mucho, hay muy buenos jueces. Pero la cuestión es que trabajan mal, porque no tienen una perspectiva dentro de una visión de solución del conflicto. Son, en la realidad, administradores del conflicto. Y el conflicto va a lo largo del tiempo. Claro. O sea, están muy sujetos a los plazos y procedimientos que a la solución del conflicto. La última pregunta, usted conoce muy bien la frase que dice sin justicia no hay república. Entonces, cuando uno ve la situación del poder judicial, se pregunta si lo que estamos haciendo no es vivir en un acto de ficción. Sí, creo que la democracia en Brasil está gravemente comprometida exactamente por esto. No hay justicia. Y no hay justicia, no solo en la justicia formal frente al poder judicial, sino en la justicia en las relaciones entre los ciudadanos entre sí y los ciudadanos perante al Estado. Creo que hay necesidad de un cambio, de una construcción de mecanismos que fortalecen al ciudadano frente al poder del Estado, o que creen mecanismos de independencia del ciudadano frente al poder del Estado. Porque sin justicia creo que no hay república, no hay sociedad civilizada. Claro. Porque es la justicia la que nos dice, vivimos dentro de un conjunto de normas y reglas de juego a las que todos nos tenemos que atender para que podamos ser igual y podamos convivir y establecer vínculos. Si la justicia me transmite la sensación que esas reglas de juego son vulnerables, se terminó la posibilidad de la sociedad y de la república. Por seguro. Pero creo que hay una situación. En mis investigaciones descubrí que hay una diferencia muy sensible entre justicia y derecho. Lo que hacen los juízes es la aplicación del derecho, que no siempre es justo. Tomemos como ejemplo la reforma laboral en Brasil. Es derecho, pero creo que no es justo. Entonces, por eso, defiendo que la comunidad, la sociedad, cree mecanismos de promoción de la justicia independientemente de la actuación del Estado. Un ciudadano cuando tiene que ir al poder judicial, va al poder judicial a pedir tutela. Y el pedido de tutela es algo que es hecho por una persona que no tiene capacidad, un discapacitado. Entonces, si hay medios de solución extrajudiciales, creo que se construye una sociedad de personas autónomas, independientes y conscientes, y responsables perante el otro y perante la comunidad. Bueno, doctor Fernando Jaime, realmente gracias por su generosidad, en su tiempo de venir a los estudios, y créame que fue un gusto poder conversar con usted. Un gran honor, muchas gracias. Un gran honor, muchas gracias.